Y vamos a continuar. Y lo que vamos a hacer ahora en esta lección es agregar las animaciones. Pero antes, mira, voy a seleccionar la letra A, vamos a ir nuevamente, formato, barra de herramientas, panel de selección, y vamos a cambiar el nombre a los cuadros de texto. Entonces, esta se va a llamar A, este cuadro de texto se va a llamar A, este cuadro de texto E, este va a ser la I, este es la O, se va a llamar O, y por último, este se va a llamar U. Ahora sí, vamos a agregar las animaciones y para ello vamos a agregar dos animaciones, una animación de entrada y después una animación de salida. Voy a seleccionar esta imagen, ya que es del avión, vamos a ir a la barra de herramientas, animaciones, y vamos a agregar la primera animación que es de entrada, y este que es de aumentar y girar, intervalos vamos a poner aquí con la anterior, pero vamos a hacer lo siguiente, ya que al momento de presionar la letra A, tiene que mostrarse esta imagen, entonces para ello vamos a ir a la barra de herramientas, animación avanzada, y vamos a usar un desencadenador. Entonces vamos acá, desencadenar, al hacer clic en la letra A, va a aparecer entonces esta imagen, la que es un avión, ya, vamos a ver entonces, mira aquí está, presiono la A, y se muestra el avión, vamos a hacer lo mismo entonces, con la estrella, es una animación de entrada, aumentar y salir, o aumentar y girar, es aumentar y girar, es aumentar y girar, ya, es el nombre de la animación, y lo vamos a desencadenar, con la letra E, y con la anterior, vamos a hacer lo mismo, con el indio, animación de entrada, aumentar y girar, desencadenar, con la letra I, y con la anterior, seleccionamos la imagen del oso, animación de entrada, aumentar y girar, desencadenar, con la O, y intervalos con la anterior, y ahí por último tenemos la uva, animación de entrada, que es esta, aumentar y girar, desencadenar, o sea, al hacer clic, con la letra, cuadro de texto, que es la U, y con la anterior, vamos a ver entonces, listo, entonces tenemos la A, letra A, la E, la I de indio, la O de un oso, y la U de la uva, ahora vamos a agregar, la animación de salida, y para ello, vamos a seleccionar, la imagen, que es este avión, y animación avanzada, y acá siempre tienes que agregar, la de acá, de animación avanzada, donde está este signo más, con esta estrellita, y vamos a buscar, la animación de salida, que ahora sí que es reducir, y girar, y también lo mismo, esto tiene que desencadenar, o sea, la acción, se va a realizar, cuando yo haga clic, en, en este caso, en el avión, vamos a poner acá, con la anterior, y lo vamos a ver, acá está, y acá se oculta, la estrella, recuerda, siempre tenemos que agregar, la animación, porque esta es una animación avanzada, ya, de acá donde está esta estrellita, y vamos a, que esto sea reducir y girar, y esto va a desencadenarse, al hacer clic, con la estrella, y con la anterior, ya, espero, ya, no equivocarme, entonces vamos a agregar la animación, ya, de salida, que en este caso, es reducir y girar, esto tiene que desencadenar, al momento de hacer un clic, en la imagen del indio, y con la anterior, y vamos a ver entonces, ya, acá tenemos la, A de avión, la E de estrella, una I, aparece un indio, desaparecen, desaparecen, y desaparecen, nos queda, el oso, vamos a agregar la animación, reducir y girar, desencadenar, entonces, con el oso, y con la anterior, y por último, la uva, vamos a agregar la animación, de salida, reducir y girar, desencadenar, con uva, con la misma imagen, ya que vamos a hacer un clip, sobre esta imagen, y, con la anterior, entonces, ahora tenemos, avión, estrella, indio, el oso, y la uva, voy a inicio, las vocales, no tengo nada, nuevamente, voy a presionar, la A, la vamos a ocultar, la E, la puedo ocultar, a ver, vamos acá, oso, voy a inicio nuevamente, y voy a ver las vocales, y como ves, las animaciones, no se muestran, nuevamente, a ver, y ahí, me muestra el oso, entonces, ya estamos listas, listos, con esta primera parte, y después, vamos a continuar, con las siguientes, en las siguientes lecciones, con la actividad, entonces, mira, yo presiono, este botón, me va a llevar, a esta segunda diapositiva, que va a pasar, súper rápido, porque no dura nada, la transición, ya te acuerdas, que lo habíamos configurado, para que la transición, después de cero segundos, pasara a esta, a esta diapositiva, que es la tercera, y al momento, de pasar a esta diapositiva, nuevamente, se van a mostrar, las animaciones, ya, vamos a ver nuevamente, mira, acá tengo las vocales, ya voy a presionar la A, voy a ir a inicio, las vocales, y ya no se muestra, porque tengo que volver a ejecutar acá, o a presionar, para que se muestre la imagen, lo mismo, con la E de estrella, la I, la O, y la voy a ir a inicio, las vocales, y ya no están, y nuevamente, puedo realizar, entonces, se van a realizar, o se van a mostrar, o ejecutar, las animaciones, entonces, vamos a ir a inicio, y vamos a salir, y vamos a continuar, entonces, en las siguientes lecciones, para realizar la actividad, que tenía, este sencillo juego, las vocales, realizado, en PowerPoint, point.